Checkout Mira estos murales lo realizó el maestro Octavio Campo en el año de 1980 ¿Qué tipo de estilo tienen? El estilo es estilo metamórfico, este estilo se compone a base de varios factores que juntos constituyen los rostros de estos personajes que tenemos aquí en los murales ¿Qué rostros podemos apreciar? El primer cuadro es el padre de la patria Miguel Hidalgo, después tenemos a José María María Luis y Pavón Y sobre este lado contamos con Don Venustiano Carranza y sobre este otro con Don Francisco I. Madero Este pintor y escultor, ¿dónde más ha hecho obras? Mira él tiene varias obras aquí en Celaya, contamos con esas de Presidencia, otras en el Tecnológico de Celaya Y más aparte algunas de sus obras están expuestas en varios museos a nivel nacional Se pretende abrir aquí su museo, el Museo de Historia de Celaya Octavio Campo Y que todas sus obras, bueno la mayoría originales se encuentran aquí en su ciudad natal que es Celaya También los murales fueron apoyados por el arquitecto Eduardo Campo en el año también de 1980 Y esto fue lo bueno de los murales que realizó y en la parte de arriba podemos ver algunas alegorías Que también bueno fue en conjunto con el arquitecto ¿Algo más que desees agregar? Bueno pues que visiten a Celaya y que no dejen de visitar estos murales de Octavio Campo Que son aquí un patrimonio de los celayenses, un orgullo de Celaya Y que bueno con este pintor aquí nos dejó este legado Venunciando Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas emerge de una máquina de vapor También podemos ver a las adelitas y a los campesinos Quienes participaron en el movimiento revolucionario de 1910 A su lado cabalgando Álvaro Obregón En el mural dedicado a Francisco I. Madero podemos ver a Pancho Villa y el Centauro del Norte Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón y a José María Pino Suárez entre otros Ahora podemos ver en el mural dedicado a Miguel Hidalgo y Costilla A Juan Aldama, Ignacio Allende, José Faurtiz de Domínguez y a Hermenegildo Galeana En este mural dedicado al siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, Octavio Campo plasma el abrazo de Acatempa Entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide Con el que se pacta el fin del movimiento insurgente en 1821 Bueno amigos de Checao, turta de escape, ¿cómo les parecieron estos murales? Fascinantes, ¿no? Es maravilloso saber de la historia a través de la pintura Bueno, todavía nos queda más por conocer en esta ciudad, así que acompáñenos Checkout ¡Gracias! 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 ¡Gracias!